Volar, caer al fondo del dolor, soñar, perder imperios de ilusión. Hoy no tengo nada, si no estás, mi corazón se apaga. Isabel, si te vas, tu Dios se encarará, no dejes que este amor fuera así. Lloraré, llorarás, sufriendo en soledad, tú vuelve a mí y yo te haré feliz. Lloraré, llorarás, sufriendo en soledad.